... Desde el ámbito de la psicología, la educación, la psiquiatría y la neuropediatría, se trabaja desde hace años en la solución a algunos de los problemas más frecuentes encontrados en niños y adolescentes que están relacionados con el aprendizaje, las emociones y los comportamientos. Un campo que tiene especial interés por parte de la Facultad de Psicología de la UNED, tanto desde el ámbito de la docencia y de la investigación, como en la organización de diferentes cursos específicos y prácticos para la intervención en algunos de estos problemas. Los trastornos más frecuentes en la infancia y en la adolescencia pueden tener, se puede decir, dos caras, una a la parte emocional y otra a la parte conductual. Dentro de los trastornos de las emociones, los más frecuentes son la ansiedad y la depresión. Pero también abundan los trastornos conductuales, entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la hiperactividad o el trastorno perturbador en la infancia, que también tiene sus connotaciones específicas. Estos trastornos tienen también un bagaje genético y un bagaje ambiental. Y desde la psicología lo que se pretende es averiguar cuáles son las pautas que desde la familia y desde la escuela podemos aplicar para abordar este tipo de problemas. Ansiedad, fobias y miedos, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad no son exclusivos en los niños, pero en cualquier caso, sus efectos pueden ser graves y la importancia del diagnóstico y las terapias tempranas fundamental. Para cada problemática tenemos pautas diferentes. Por ejemplo, muchos padres se preguntan cuando ven a un niño triste, si mi hijo está depresivo, la depresión en el niño existe o no o es un problema específico de la etapa adulta. Entonces, pues bueno, aparte del diagnóstico de depresión, pues se puede decir que podemos crear un ambiente que al niño le favorezca la autoestima, que le dé confianza en sí mismo, tenemos que ayudarle a resolver sus problemas de tal manera que la depresión, pues por ejemplo, en este caso que estamos citando, pues deje de ser, se puede decir, algo que acompañe la vida del niño de forma cotidiana. También es verdad que cuando los problemas emocionales, como la depresión o la ansiedad, se desbordan, ya no vale con unas pautas que se puedan aplicar en casa, sino que ya hay que contar con la ayuda de un profesional. Ir al psicólogo y tratar este problema ya de forma más terapéutica. Los síntomas de unos y otros problemas pueden confundirse o aparecer combinados, lo que en términos clínicos se conoce como comorbidad. El diagnóstico, por ello, debe ser muy preciso. Uno de estos trastornos de diagnóstico complejo es el déficit de atención e hiperactividad. La investigación en este problema conductual que se presenta con diferentes niveles de gravedad se ha incrementado desde hace unas décadas. Básicamente, este trastorno consiste en una constelación de síntomas de desatención y una constelación de síntomas de hiperactividad e impulsividad. El diagnóstico puede ser triple. Puede haber predominio desatento cuando los síntomas de desatención son predominantes, cuando hay seis o más de desatención, pero menos de seis síntomas de hiperactividad e impulsividad. A su vez, hablamos de predominio hiperactivo cuando hay predominio de los síntomas de hiperactividad e impulsividad, es decir, más de seis y menos de seis de desatención. Y cuando tenemos más de seis, tanto de desatención como de hiperactividad e impulsividad, hablamos del tipo combinado o mixto. Los síntomas nucleares son de desatención. El niño está atento, está distraído, no atiende la tarea, no atiende los deberes, no atiende las instrucciones que se le dan. En el espectro de la hiperactividad podemos ver que el niño se mueve mucho, que interrumpe, que se cuela en la fila, que molesta a los de al lado. Básicamente, esto es lo que definiría los síntomas nucleares. Esto, evidentemente, puede tener mayor o menor nivel de gravedad. Y es cuando pasa a unos determinados niveles de disfunción, cuando hablamos de trastorno. Es decir, trastorno es algo que trastorna. Si el déficit de atención o hiperactividad no trastorna la funcionalidad del niño, entonces no podemos hablar del trastorno. Estos síntomas deben producirse en más de un ambiente, por ejemplo, entorno familiar y escolar, para descartar que un determinado ambiente sea el problema. En cuanto a las causas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, las investigaciones más recientes hablan de un predominio del factor genético sobre el ambiental. Encontramos que hay una concordancia entre el 50 y el 80% del trastorno en gemelos monocigóticos, lo que nos lleva a concluir que, claramente, la varianza viene explicada, sobre todo, por factores genéticos. Una interesante línea de investigación en la actualidad es la importancia de los factores epigenéticos, que son aquellas variables bioquímicas que influyen en la expresión de los genes y que no afectan a las cadenas de ADN en sí mismas. Y, posiblemente, dentro de esta varianza genética, una parte importante se deba a los factores epigenéticos. Más allá de los factores genéticos y epigenéticos, las causas del trastorno serían de carácter ambiental, por ejemplo, perinatales. Las causas perinatales, en la actualidad, tienen menos importancia o se les está dando menos importancia en función de los resultados de la investigación que hace unos cuantos años. Los niños y adolescentes sufren también otros trastornos que no se consideran conductuales, sino emocionales, algunos de los cuales, como la fobia social, que pertenece al grupo de los trastornos de ansiedad, se está incrementando también en la población adulta. Los trastornos incluidos en la familia de la ansiedad, como fobias simples, fobias sociales, ansiedad generalizada, pánico, etc., afectan a más del 30% de la población adulta y al 17% de niños y adolescentes. En general, presentan características comunes. Sólo el denominado trastorno de ansiedad de separación es específico en niños y jóvenes, con una prevalencia de algo más del 5% en esta población. Es uno de los más frecuentes después de la fobia social. El trastorno de ansiedad de separación es un trastorno en el cual el niño presenta temor a la separación de los padres, de la casa, donde están los padres, etc., y presenta una sintomatología, es decir, diversa, de varios síntomas, para su diagnóstico. Entonces, el niño puede tener una sintomatología somática, va al colegio y vomita. Esto es muy típico. En estos niños, o no quiere ir, va al colegio y vomita, va la madre, toda preocupada, porque le llaman del centro y lo trae a casa, lo lleva a casa. Entonces, en casa, claro, no tiene manejo de habilidades comunicativas, manejo de habilidades de contingencias de reforzamiento, que es lo que hay que enseñarle, para saber qué es lo que tiene que reforzar y lo que no. Y entonces la madre, con todo su buen corazón, etc., porque quiere muchísimo al niño, pues le mima, le cuida, le prepara otro desayuno, le da juguetes. Entonces, está reforzando esa conducta. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Es decir, que nosotros le damos pautas de extinción, por ejemplo, en ese caso. Como en otros trastornos, en la ansiedad intervienen factores genéticos, que son los que explican el 30% de la sintomatología. Pero hay otros factores de carácter constitucional y ambiental que hacen al niño y al joven más vulnerables. Lo que son los factores constitucionales, yo destacaría como, en primer lugar, uno de los más importantes es lo que se llama la inhibición conductual. Son los niños inhibidos. Entonces, esto se detecta. Es decir, hay un perfil para detectar a estos niños. Estos niños, cuando son bebés, son unos niños muy exigentes, muy irritables, muy quisquillosos. Ya siendo bebés, ya se puede notar. Cuando ya empiezan a caminar, son más tímidos y presentan mayor ansiedad, más temerosos, más miedo, en situaciones nuevas. Cuando aparecen situaciones miedas, son mucho más retraídos, con mucho más miedo. Y cuando están ya en el ámbito escolar, pues también presentan niños más callados, más introvertidos, etc. Entonces, esta inhibición conductual se ha visto que es responsable, que explica muchas veces, es la facilidad con que los niños, por otras vías, adquieren miedos, etc., etc., trastornos de ansiedad diversos. Hay muchos estudios sobre esto, como factor de vulnerabilidad. En los últimos años, se han descubierto otros factores constitucionales que son de carácter más específico, como la variable sensibilidad a la ansiedad, que se ha mostrado predictoria de la evolución del trastorno. Esta es una variable que consiste en el temor que tiene la persona, en este caso el niño, a sus propios síntomas, a los propios síntomas de ansiedad. Por ejemplo, cuando un niño nota que respira mal, que se ahoga, un síntoma de temor, a veces de miedo, o cuando uno siente latir su corazón de forma muy rápida, un niño se puede asustar, lo mismo que un adulto. Entonces, las personas que tienen más temor a esos síntomas son las que tienen más vulnerabilidad, más sensibilidad a la ansiedad. Y esta variable es más específica del trastorno de pánico, también se ha asociado con la ansiedad de separación y con algunos otros trastornos más específicos. Es decir, que así como la inhibición conductual es más global, esta sería bastante más específica. Es que necesita lo que mamá diga y lo que mamá quiera comprar solo. El estrés que rodea al niño o al adolescente en su entorno es otro factor ambiental que también les hace más vulnerables. Hay niños que viven en familias donde el contexto familiar es muy estresante, problemas familiares, etc. Por ejemplo, niños maltratados, estrés crónico o estrés agudo, con acontecimientos vitales fuertes, por ejemplo, por maltrato, etc. O por cambios de colegio, cambios en la vida, es decir, lo que llaman estresores de cambio. Por ejemplo, a un niño le cambias de un colegio a otro, de ciudad, etc., también pueden afectar. Entonces, esas situaciones generan vulnerabilidad en el niño para adquirir trastornos de ansiedad diversos. El apego o relación afectiva con los padres es otro factor ambiental que puede influir en el desarrollo de la ansiedad. Los padres deben transmitir a sus hijos la seguridad y el afecto que necesitan. Entonces, el apego puede ser seguro. Si es seguro, está protegido el niño. Es decir, esto está demostradísimo. Pero si el apego no es seguro, por ejemplo, ¿por qué no le transmiten esa seguridad, esa confianza, o los padres son amivalentes y cambian, etc.? Entonces, aparece el apego que llamamos inseguro. Y dentro del apego inseguro, hemos visto distintos tipos de apego inseguro. Uno es, por ejemplo, el evitativo. El niño evita el contacto con los padres, el contacto afectivo, etc. Este puede tener sus implicaciones clínicas, en ese sentido. Pero peor que este, peor que el evitativo, es el ambivalente. Es el niño que en un momento lo necesita, pero en otro no, en otro lo rechaza. Y recientemente se ha descubierto, vamos, me supongo que existirá de siempre, pero se ha descrito uno, que es el desorganizado. Y en este tipo, sobre todo se ha observado en niños con maltrato. Con maltrato, por ejemplo, abuso sexual, maltrato físico, incluso bullying, que es otra forma de maltrato importante ahora, el maltrato entre iguales. Entonces, son niños que necesitan el afecto, pero no se fían. También influyen de forma negativa en el proceso evolutivo de niños y jóvenes otros factores ambientales relacionados con el estilo de crianza, es decir, con la forma de transmitir las pautas de educación a los hijos. Hay padres que son ansiosos, son ansiógenos, entonces transmiten esa ansiedad a los niños y esos miedos. Es decir, muchos miedos, de hecho nosotros hemos realizado estudios sobre este tema, y sabemos que, y otros autores también extranjeros lo han comprobado, que los miedos de los padres influyen en los miedos de los niños. Suelen tener a veces los mismos temores, fobias y problemas de ansiedad. Entonces aquí se ha visto también que esto es un patrón de exceso de control, y estos niños realmente llevan unas pautas después inadecuadas, porque pierden autonomía, pierden capacidad de habilidades sociales, es decir, no logran esos desarrollos cualitativos que tiene que adquirir un niño en sus pautas de desarrollo, debido a que los padres, por ese exceso de control sobre el niño, pues no los dejan madurar. Hay padres que no les cuidan, que son padres fríos, etcétera, eso también influye. Y hay padres, en cambio, más cálidos, más equilibrados. Entonces, quiero decir con esto que los factores son diversos, es decir, que hay que tener en cuenta, a la hora de valorar la vulnerabilidad de un niño, en este contexto. Esto es muy importante, sobre todo, para la prevención. Desde hace unos años, el Grupo de Investigación en Psicopatología y Salud de la UNED investigan las causas y patrones de riesgo que influyen en la ansiedad de niños y adolescentes. Hemos visto en la prevalencia de miedos que, por ejemplo, un tipo de miedo que es muy común, de los más comunes, es el temor a que los padres se separen, el temor a la muerte de los padres, es decir, son síntomas de ansiedad de separación. Son los síntomas que hemos visto más frecuentes. Y hemos visto que, sobre todo en los niños pequeños, hay una relación muy estrecha entre los miedos de la madre, más que del padre, mucho más de la madre con los niños. A medida que el niño es mayor, hemos visto que la importancia de la madre ya no es tanta, y entonces sigue jugando un papel importante, el padre no tanto en los miedos, y sobre todo ya los amigos y hermanos, amigos cercanos y hermanos. Entonces, bueno, esto creo que es importante también de cara a la prevención de trastornos de ansiedad, de trastornos de ansiedad y, en este caso, de las fobias, de posibles fobias. Los trastornos, tanto conductuales como emocionales, afectan a muchas facetas de la vida de los niños y adolescentes. En muchos casos, estos trastornos continúan en la vida adulta. La mayoría de las terapias combinan diferentes tipos de intervenciones. En el caso del déficit de atención e hiperactividad que se presenta con una importante diversidad de síntomas, los tratamientos son combinados con el objetivo de tratar tanto los síntomas nucleares como otros posibles trastornos comórbidos. Se combinan normalmente psicoeducación, tratamiento farmacológico e intervención psicológica y psicosocial, con especial énfasis en el contexto familiar y escolar. Y se están investigando otros tratamientos alternativos. Hay otros tratamientos que espero sean prometedores, como la terapia de neurofeedback, sobre la que vamos a desarrollar un proyecto próximamente nosotros. Y, bueno, hay una pequeña eficacia que han mostrado algunos metanálisis respecto del omega-3, combinado con EPA, con un ácido que se llama EPA. También hay algún metanálisis que indica que sería conveniente evitar algunos colorantes y conservantes porque produce, no siendo la causa ni la solución del trastorno, pero algunos colorantes y conservantes podrían aumentar algunos síntomas de hiperactividad, tanto en niños que ya tienen el trastorno como en niños que no lo padecen. No caigamos en ningún tipo de alarmismo, ¿verdad? No se trata de que la causa del trastorno sean estos colorantes o conservantes, ni tampoco podemos afirmar que el efecto sea muy grave, pero sí que parece que producen un pequeño efecto negativo. También en el ámbito de los problemas emocionales como los relativos a la ansiedad, se investigan técnicas que faciliten la extinción del trastorno. El tratamiento de una sola sesión es uno de los más novedosos. Se ha hecho esto ya con fobias, con trastorno obsesivo-compulsivo, fobia social, fobias específicas y ansiedad generalizada. Es decir, que no solamente es la fobia específica, la oscuridad, etcétera, etcétera. Y entonces es utilizar un antibiótico, se llama C-cicloserina, que se administra antes de la extinción, y entonces eso facilita la extinción, hace que sea más rápida y mejor. Este fármaco es mucho mejor, es menos perjudicial para el niño que cualquier fármaco de los que se dan, que cualquier psicofármaco. En el ámbito de la psicología, toma cada vez más fuerza el papel de la familia y de la escuela que están mostrando ser más eficaces que la psicoterapia individual. No solo en el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también en los trastornos emocionales como la ansiedad. En particular, los que parece que están mostrando más eficacia es la intervención sobre las familias, es decir, la intervención sobre la familia en su conjunto, sobre los padres, así como las intervenciones en contexto escolar. Pensemos que una hora de psicoterapia al niño en la semana, a la semana, es poco tiempo de intervención. Lo realmente importante es que los padres, que están muchas horas con el niño, estén entrenados en el manejo de contingencias, y en el entrenamiento en habilidades sociales para el niño. Del mismo modo, las horas que el niño está en el colegio son muchas más que las que puede estar con un psicólogo, pongamos por caso una o dos por semana. Un moderno formato de intervención son los campamentos de verano, en los que, además de clases de repaso y actividades de ocio, existen talleres de habilidades sociales, existen talleres de solución de problemas, y todo ello sumergido en un marco terapéutico en el que los monitores manejan las contingencias adecuadas para entrenar al niño a modificar sus conductas. Es importante trabajar en el refuerzo de factores positivos o protectores, sobre todo de la ansiedad, como la resiliencia, es decir, la capacidad para superar experiencias problemáticas, la autoestima o el apoyo social, y en definitiva, en la inteligencia emocional. En los niños es importante jugar con imaginaciones emotivas. Esto no se utiliza tanto en el adulto. Imaginación emotiva es, por ejemplo, para hacer ciertas exposiciones, utiliza un héroe, Superman, Batman, y el niño ya deja de tener miedo. Un niño que tiene miedo a la oscuridad, pero que tiene a Batman con él, y además Batman le nombra a su comisario, ese niño se va a dormir, aunque sea oscuro. Entonces, es decir, nosotros tenemos que utilizar estas estrategias, hay algunos programas parecidos, como el de Kendall sobre el gato valiente, o que se las arregla, o habilidoso, como dicen algunos, en fin, el jugar también con animales, con la imaginación del niño, que es muy poderosa y es muy importante. Por ejemplo, cuando a un niño le contamos un cuento, si vamos un poquito más allá y le decimos ¿cómo crees que se sentía el personaje de este cuento? ¿Qué crees que está pensando la persona con la cual estamos hablando? A la hora de ver una película es muy importante también sentarnos al lado de nuestros niños y comentar cosas sobre la película que estamos viendo, no simplemente estar ahí como un invitado de piedra al lado del niño. Leer cuentos juntos, comentar lo que ha pasado a lo largo del día, cuando te diga el niño qué ha discutido con fulanito en el cole, y por qué, y cómo te has sentido, y por qué crees que has sido. Ayudar a todo este tipo de reflexiones. La inteligencia emocional ayuda al niño y al joven a comprender sus emociones y a controlarlas. Conocimiento de uno mismo, control de las emociones, de las ratificaciones, comprensión de los otros y hacia los otros, son las habilidades, las competencias, que se relacionan con el concepto de inteligencia emocional. Va en una especie de escala. Si no nos comprendemos a nosotros mismos, si no comprendemos nuestras emociones, difícilmente podemos comprender las emociones de la persona que tenemos enfrente. Si no sabemos identificar una emoción, difícilmente la podemos controlar. Si no controlamos las emociones, no sabremos esperar las ratificaciones, no sabemos demorar las ratificaciones. Y así vamos avanzando hasta llegar a este manejo de las relaciones, a sentirnos bien con los demás, a una buena comunicación, a que los demás se encuentren bien con nosotros. Yo creo que estas cinco facetas es la clave de las personas que son apreciadas, que tienen éxito social, que saben manejarse tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Y todo esto se puede aprender desde casa. El refuerzo o estímulo de la inteligencia emocional ayuda a la prevención de problemas y fomenta la adaptación social. Hay técnicas educativas, estrategias para fomentar esta inteligencia emocional en el ámbito educativo que se aplican tanto durante el aprendizaje académico como en las tutorías. Se trataría, por ejemplo, de indagar lo que está ocurriendo en clase o facilitar las habilidades de comunicación. Se puede hacer a través de juegos o de programas diseñados específicamente para ello. La propuesta, desde mi trabajo y en los cursos que imparto, es también formar al profesorado, porque cada vez más son los centros educativos que han tomado conciencia de la importancia de educar en valores, de la importancia de la inteligencia emocional a la hora de favorecer el aprendizaje, de integrar a los niños en la escuela, de que haya menos conflictos, porque todos sabemos últimamente los problemas que hay, no solamente ya en los institutos, en enseñanza secundaria, sino que cada vez son también más frecuentes en primaria. Hay muchos niños que están marginados en las aulas. Entonces, el enseñar en valores, el enseñar la comprensión que se puede tener hacia los demás, pues yo creo que favorece también el aprendizaje académico. Crear un clima agradable y no limitarnos a enseñar lo estrictamente académico. Gracias. Gracias. Gracias.